Mis amores lindos, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo para pasarles un tip muy importante. En mi caso, trato de evitar las medicinas hasta que ya es estrictamente necesario. Y en esta época de resfriados, de que todo el mundo tiene gripa, influenza, tal, creo que la mejor forma es prevenir. Así que les quiero compartir un secretito para subir nuestro sistema inmunológico, para estar fuertes, aparte sabe delicioso, y nos va a ayudar a mantener los bichos fuera de nosotros. Entonces, les voy a contar que para esta receta vamos a necesitar té de manzanilla, una bolsita, limón, un pedacito de jengibre, aquí tengo uno muy grande, pero la verdad es que vamos a utilizar muy poquito, y miel de abeja. El tema para este va a ser súper fácil, pueden tomárselo la nochecita antes de irse a acostar, para que el cuerpo esté alerta y no nos vayamos a enfermar en esta época que hay tanta gripa y tantas enfermedades de las vías respiratorias. Vamos a poner agua caliente, una bolsita de té, y una vez que lo tengamos, vamos a rebanar algo muy chiquito de jengibre. Vamos a ponerle un poco de limón. Como bien sabemos, el limón es una fuente muy importante de vitamina C. Y por último, miel. Miel de abeja natural. Y el jengibre es buenísimo para muchas cosas, pero en específico para todos los temas de vías respiratorias nos va a ayudar mucho, además de que es desinflamatorio. Una vez que tenemos nuestro té, lo dejamos reposar un minuto y estamos listos para mantener todas las enfermedades respiratorias lejos de nosotros. Ya saben, dénselo a toda la familia, lo pueden tomar los niños también sin problema. Y pues este es un tip que les paso, ojalá que les sirva. Y los veo en nuestro próximo video. ¡Salud!